Maestro, marcamos la canción. Vamos a presentar otro éxito. Y nos vamos rumbo hasta las 3 entonces, maestro. Corracita de primera. Para mi amigo, Ángel Valdés. Y que ya no tome. Arriba, el Perú, señores. Y quien no quiere terneras tiernas. Arriba, nuestro carnaval que es amarguino. Sentimiento, alegría. Ramartín Pira. Dale, dale. Yo compro terneras tiernas, yo compro terneras tiernas. Para criarlo a mi gusto, para criarlo a mi gusto. Porque de las vacas viejas, porque de las vacas viejas. En su carne ya no hay gusto, en su carne no ha dio gusto. Yo tuve mi vaca blanca, yo tuve mi vaca blanca. Tía de la vaca blanca, tía de la vaca blanca. Dile, compártame. A la criatura se saluda, a la criatura se saluda. A las tías se enamolan, a las regras se enamorar. En el cambio del menú está el gusto A linda Araliaga y Club de Motos Ángeles Legendarios A la hija ¿Dónde están los amigos de Ángeles Legendarios? A chico, a la suegra se saluda Y a la hija se enamora, ¿sí o no mi amigo? David, Rey, Escobar, Pollería, Carnaval, Chicken y toda la gente Como yo soy buen cliente, como yo soy buen cliente Comprando terneras tiernas, comprando terneras tiernas Alto que pago es tu precio, alto que pago es tu precio Como quien tocará las piernas, como quien tocará sus piernas De la rodilla para arriba, compañeros, arriba Mucha envidia a mí me tiene, mucha envidia a mí me tiene Porque soy buen comprador, porque soy buen comprador La ternera que me gusta, la ternera que me gusta Yo pago el precio mejor, yo pago el precio mejor Carne, compadre Carnecita de primera, a quien no le va a gustar Paga su precio con gusto y ponerse a disfrutar Carnecita de primera, a quien no le va a gustar Paga su precio con gusto y ponerse a disfrutar Carnecita de primera, a quien no le va a gustar Paga su precio con gusto y ponerse a disfrutar Carnecita de primera, a quien no le va a gustar Paga su precio con gusto y ponerse a disfrutar Paga su precio con gusto y ponerse a disfrutar Y para todas las cevicheras del Perú y el mundo Señorita cevichera quiero que me haga probar Señorita cevichera quiero que me haga probar Ese rico cevichito de caballita de mar Ese rico cevichito de caballita de mar Qué rico cevichito dale Y ha metido sus colchitos pa' que tenga más sabor Y ha metido sus colchitos pa' que tenga más sabor Qué rico su cevichito pa' comerlo con amor Qué rico su cevichito pa' comerlo con amor La mejor cevichería en Cajamarca Cevichería a las Maruchitas De mi amigo Hernán Cómo tiene que ser El Chachorito Don Martín Pina se baila y se osa En medio está la conchita y el coche a Yuyo está al lado En medio está la conchita y el coche a Yuyo está al lado Qué ricura pa' chuparlo aunque está medio hasta al lado Qué ricura pa' chuparlo aunque está medio hasta al lado Qué linda la cevichera ya no la puedo olvidar Me entregó su coche a Yuyo y su conchita de mar Cuerta ciudad Voy a chuparlo su conchita de amor La cevichera me vino, mete lo todo en la carita Qué linda la cevichera me vino, mete lo todo en la carita Lo mete, lo mete, lo saca, lo saca, lo saca y no vuelve a bailar Qué rico se baila Nos pide el huerfanito Otro de los grandes éxitos con Martín Pina Qué rico se baila, qué rico se osa Allá al fondo A mover la cintura, mover la cadera Qué rico Dale por aquí Hacer pasito, zapate a ir Hacer pasito, zapate a ir Qué rico se baila, qué rico se osa Esa canción Para la vecina con derecho, cuántas habrá, ¿no? ¡Vaya vecina! Para la razón tan importante, por supuesto ¡Arriba la alegría! Que rico se osa A Dios le pido perdón ¡Dónde la mano arriba! Porque yo me equivoqué Lo cantamos todos, a ver A Dios le pido perdón Lo cantamos, lo cantamos Porque yo me equivoqué ¡Adiós la cerveza! En su encima de esta China En su encima de esta China Y en María o yo terminé En su encima de mi vecina Y en María o yo desperté Mi vecina sorprendida ¡Dónde! Ella a mí me preguntó ¡Báilalo, báilalo! Mi vecina sorprendida El diablo, báilalo, 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 báilalo ¡Más cruzado! ¡Aprende colorado! Wilson cruzado El amigo Gerson Llave duplicada, mi hermano Arriba la cerveza Y si no, haciendo buña ¡Dale! ¡Arriba se osa! Para la marcha, marcha nena de Pollo Para el Mermérez, Luis Vázquez, William Raigo Antonio Raigo También le dijo a su hija ¡A la machi bolita, a la machi bolita! Que fue lo que me asustó ¡Oh, oh! ¡Dile, compadre! También le dijo a su hija ¡Échale, échale! Que fue lo que me asustó Estaría tan dormida No lo sentí cuando entró Estaría tan dormida No lo sentí cuando entró ¡Báil, sí, Chávez! ¡Arriba la cerveza! Mi vecina a mí me dijo Ya las cosas han pasado Porque estaba tan dormida Y te estaba tan mareado ¡Dale, que dale! Mi vecina a mí me dijo Ya las cosas han pasado Porque estaba tan dormida Y te estaba tan mareado ¡Échale! Eidro Crisólogo ¡Échale, que dale! ¡Échale, que dale! ¡Alberto de la Cruz! ¡Hola! ¿Dónde está mi compadre, Hernando? No te escucho, hermano Para mi gran amigo Wilson Cortés Mi vecina a mí me dijo Ya las cosas han pasado Porque estaba tan dormida Y te estaba tan mareado ¡Fueltecita! Mi vecina a mí me dijo Ya las cosas han pasado Porque estaba tan dormida Y te estaba tan mareado Para mi coleguita Wilson Cortés Arriba con Arriba la gente de la engañada Ahí está, qué bonito Vamos a ver la cintura Vamos a ver la cadera ¡Qué rico se baila! Y las palmas arriba Las palmas arriba Palmas y palmas Palmas arriba Palmas arriba Martín Pena Poniendo calidad Categoría musical en el escenario Para bailar y gozar ¡Alegría! Mueve la cadera Mueve la cintura Para mi meni chungue Linares Ana María Guaritana chungue Linares Y dos amores ¡Arriba! Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cadera ¡Mueve la cirunda! Toma, que toma, que toma, que toma Toma tu chelito Toma, que toma ¿Se cansaron? ¿Dónde están los cerveceros? Nos vamos, gracias Señoras y señores ¡Gracias! Mueve la cadera